Maribel intervenía en las esculturas cuando venía a menudo, visitaba la fundición. Nombre más que lo hacía con mucho gusto, lo de la acera se le daba bien, se le daba casi mejor que a ninguno de los demás. Tenía maestría y de hecho en el estudio muchas veces modelaba con él y le ayudaba a terminar los cursos. A veces se atascaba, pero no porque tenía muchas cosas empezadas y no podía con todas, entonces Maribel se ponía. Igual luego la relación entre ellos, yo siempre lo he visto como algo. De Paco las figuras eran siempre a la acera perdida. Evidentemente a la acera perdida la nitidez del modelado es mayor. En una acera dejas una huella y luego sale en el bronce esa huella dactilar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!